No podemos ayudar a nadie si estamos anestesiados. Pésate una canción que se llama Nadie Salva. A ver si suena esto. Un ruido dentro de la casa, por donde ha entrado viento, es el rumor que enloquece, soledad sola sin ausente. Saber que nadie salva, nadie salva, por más que sepas esperar. Nadie salva, aunque llames para siempre. Nadie salva, saber que nadie salva. Acariciarse las vendas, vendiendo los ojos negros. Pascuas puertas adentro, nueva mudez de tu amor. Saber que nadie salva, nadie salva, aunque te rindas a tiempo. Nadie salva, aunque pagues tu rescate. Nadie salva, saber que nadie salva, nadie salva, saber que nadie salva. Aunque sea el amanecer, aunque creas ver el sol, nadie salva. Nadie salva, nadie salva. Nadie salva, nadie salva. Nadie salva, nadie salva, nadie salva. Gracias.